La espectrometría de radiograma da respuesta alta en rocas ácidas, en los granitores en general, ya que tiene siempre mucho contenido en potasio y uranio. El felespato potásico es un constituyente esencial de las rocas ígneas de este estilo, con lo cual siempre va a dar buena respuesta y el uranio también es un buen acompañante. Comentábamos que había también unas ciertas relaciones en potasio-torio que eran favorables. Sobre todo cuando son bajas. Hay que decir que el poder contrastar los datos de espectrometría de rayos gamma con aeromagnéticos, evidentemente es fundamental para poder entender. Y hay que normalmente los vuelos que se realizan, siempre realizan los dos métodos geofísicos. Es muy raro que alguien se limite exclusivamente a uno de ellos, porque por el precio del mismo tenemos dos. Entonces, además, combinar resultados de ambos tipos de campañas, de ambos tipos de técnicas, pues nos da muchas veces una información que nos ayuda a entender y a valorar los resultados que se obtienen con toda la campaña geofísica. Bueno, todo lo que tenga uranio en el medio va a ser favorable, como son los red beds, los fosfatos, los yacimientos epitermales de metales nobles, sobre todo en este caso por contenido en potasio, y los radioactivos en general, desde tierras raras a lo que es los yacimientos de uranio, se investigan con espectrometría de rayos gamma. Y como digo, la combinación de magnetométrico y rayos gamma, pues es muy útil. Pasando a las campañas estratégicas terrestres, vamos a comentar las más comunes, que son las de gravimetría. La gravimetría es una técnica que la podemos usar independientemente en campañas estratégicas como en tácticas. Pero, digamos, es más común en su uso las estratégicas, porque intentamos detectar con ello cuerpos normalmente que son grandes. Entonces, realmente el método de trabajo es muy parecido. Quizás lo único que varíe es que las tácticas se suele hacer mediante perfiles de medición, y las estratégicas no, son más bien puntos manteniendo más o menos una densidad de puntos que se establece, pues, tipo la geoquímica que hablábamos, o sea, un punto por kilómetro cuadrado, o dos puntos por kilómetro cuadrado. Entonces, vamos a ver, se establece esa pauta de toma de muestras de gravimetría, en función sobre todo de la dimensión del cuerpo que intentamos localizar. Pero insisto, como en general, se van a intentar buscar cuerpos grandes, porque el cuerpo pequeño va a tener una influencia demasiado tenue, vamos a decir, en todo lo que es el campo gravimétrico del entorno de Trabajemos, es por ello una técnica especialmente usada en estrategia. El trabajo con el gravímetro requiere de una planificación muy cuidada. Así como hemos visto que es muy sencillo planificar una campaña de geofisicario transportada, con sus líneas de vuelo, lo único que hay que darle al avión es la separación de líneas de vuelo y la altura nominal a la que tiene que volar. En gravimetría, por contra, la planificación tiene que ser, vamos a decirlo, que exquisita. ¿Por qué? Pues porque el gravímetro es un aparato extremadamente sensible, creo que lo comentábamos el otro día, y multitud de agentes externos a él pueden modificarnos las mediciones dada la altísima sensibilidad que tiene el aparato. Por ejemplo, contaré como anécdota que haciendo una campaña de exploración gravimétrica en el centro de mi país, de España, ocurrió un terremoto fuerte, potente, quiero recordar que era en la zona del mar Caspio. De España al mar Caspio puede haber 6.000 o 7.000 kilómetros. Bueno, nos ocurrió que esa mañana no éramos capaces de calibrar el aparato, no sabíamos qué pasaba, creíamos que el gravímetro se había estropeado, y cuando volvíamos a la oficina, un poco desesperazados, porque las reparaciones del gravímetro pues se cuestan mucho dinero, nos enteramos que había habido ese terremoto en la zona de Armenia. Al día siguiente trabajamos sin ningún problema. Algo ocurrido a 6.000 kilómetros estaba alterándonos las mediciones y no éramos capaces de estabilizar el gravímetro. Un poco para que veamos el grado de precisión que tienen y cualquier alteración nos modifica el trabajo. Bueno, con el gravímetro nosotros tenemos siempre que iniciar y terminar en una estación de gravimetría conocida el recorrido, de tal forma que va a haber una variación de la medida inicial a la final y tenemos que calibrar todas las medidas que hayamos realizado en base a esa diferencia de inicio y final. Esto ni más ni menos por la influencia que tiene el Sol y la Luna sobre el gravímetro. De hecho, hay que evitar enteramente las horas de CENIC de ambos astros, porque todas las medidas estarían muy alejadas y difíciles de corregir. La necesidad de utilizar bases de topografía conocida obliga primero a conocer dónde están esas bases. Hay que decir que en muchos países, un poco que en la mayoría de ellos, hay unas bases topográficas establecidas por el ente estatal que se dedica a lo que es la topografía básica del país. Esos puntos de topografía básica llevan unas coordenadas X, Y y Z y cualquier campaña topográfica parte de esos. Igualmente están los vértices geodésicos que tenemos en altura y tal, que son sitios en los que se ven desde muchos sitios, de tal manera que yo puedo referir cualquier campaña de topografía a esos vértices geodésicos. Bueno, estos mismos entes también tienen una red de puntos gravimétricos, de tal manera que a nivel de todo el planeta hay una red de puntos gravimétricos que permiten conocer realmente cómo es la gravimetría. Nosotros precisamente podemos trabajar con el gravímetro porque hay un conocimiento de cómo es todo el campo gravitatorio en la superficie terrestre. Es lo que hablábamos que era la anomalía de Bouguer. Entonces, ese valor de la gravimetría parte de esas bases que son fijas que se conocen exactamente. Esas no son las bases que nosotros tenemos que tomar como referencia para nuestras campañas gravimétricas. Normalmente es una información de uso público que en esos centros topográficos nacionales, si se les consulta, porque claro no es de un uso muy normal, te la facilita. Te dicen dónde está exactamente el punto X y de ese punto gravimétrico y el valor de la gravedad oficial, digamos, en ese lugar. Entonces, con ese valor de la gravedad oficial nosotros hacemos nuestro recorrido. ¿Qué ocurre? Que claro, estos puntos, digamos, hay una buena densidad de ellos en sitios suficientemente poblados, suficientemente topografiados, suficientemente conocidos. Pero cuando se trabaja en lugares donde no hay muchas bases gravimétricas, pues lo que tenemos es que generar nosotros, antes de la campaña, nuestras propias bases gravimétricas. O sea, tenemos que partiendo de una base gravimétrica conocida oficial, establecer nuestras bases de referencia. Y esto es un trabajo tedioso porque se trata de realizar muchas mediciones, o sea, hay que ir al sitio de base conocida y al punto que se va a calcular. Y hacer del orden de 20-25 mediciones en distintos momentos del día, evitando esos C. Con ello sacamos, al final, un valor medio, que es el que se va a establecer como referencia gravimétrica fija para ese punto. Entonces, en función del territorio que yo vaya a investigar y el tiempo que calculo que voy a tardar de ir de una base a otra, o sea, cuando yo insisto que tengo que terminar en la misma, si voy a tenerme que ir muy lejos, seguramente no me va a dar tiempo a volver, antes del CENIS, del Sol o la Luna, a aquella base, con lo cual tengo que generar una nueva base. Por lo tanto, las campañas gravimétricas, hay que decir que resultan, al final, caras, sobre todo, porque requieren mucho trabajo. Además, luego, el tratamiento de datos requiere muchas manipulaciones, correcciones, lo que habíamos hablado, de la corrección de masa y la corrección de aire libre, y corrección de altura, para poder tener los cálculos adecuados y sacar de ahí la anomalía de Uber. Con ello, ¿qué decir? Pues que hacer gravimetría por hacer, pues no, no es una técnica muy recomendable. Pero si, evidentemente, yo tengo interés en un tipo de yacimientos que el contraste de densidades es muy notable, pues, evidentemente, es una técnica útil. Hay que valorar el coste que puede tener generar esas propias bases gravimétricas por uno mismo, porque eso va a ser varios días de trabajo para generarlas, más luego los días de trabajo que represente la toma de muestras, que ya digo que, dadas las circunstancias que hay, no son muy numerosas. Digamos, en sitios donde la movilidad puede ser fácil, 10 mediciones en una jornada es, digamos, una buena media. Con lo cual, si estoy trabajando en un área grande y son muchas las medidas que quiero hacer, al final son muchos días de campaña, de gravimetría, lo que hay que valorar y estimular. Con lo cual, pues, bueno, es lo que tiene la técnica. Indudablemente, bien trabajada, es muy útil, y si lo que estoy buscando, por ejemplo, son subcuros masivos polimetálicos, pues es, evidentemente, una herramienta muy útil. Igualmente, pues, para los otros casos que habíamos comentado, como son las rocas básicas y ultrabásicas, estos por exceso de masa y por defecto, lo que serían cúpulas ramíticas y las focas sedimentarias, con cambios de espesor notable. Bueno, las campañas sísmicas a escala estratégica no son muy frecuentes en ejecutarlas en investigación minera, ya que, primero, los equipos, la realización de ellas y tal son muy caros, pero hay momentos en que son útiles y, evidentemente, hay que realizarlas. Lo que es muy normal es que se realizan por perfiles, pero a esta escala estratégica, esos perfiles, muchas veces basta con realizar dos, o incluso muchas veces uno solo, porque lo que pretende uno es conocer la estructura profunda de lo que yo estoy investigando, sobre todo buscando reflectores que van a ser unidades que va a contrastar mucho con su entorno y de gran dimensión. Muchas veces lo que se utiliza en la sísmica resolución e investigación minera no es para detectar propiamente un yacimiento, sino sí para detectar aquellos accidentes que pueden controlar la presencia de yacimientos. Por ejemplo, el caso que hemos hablado ya en alguna ocasión de estas focas sedimentarias que albergan yacimientos de plomo zinc de tipo Mississippi Valley, que están controlados por la actividad de fracturas sinsedimentarias, la evidencia a veces en la superficie de estas fracturas no es muy evidente, con lo cual una sísmica reflexión puede realmente poner a la luz dónde están esos accidentes que pueden controlar la presencia de los yacimientos. En otros casos, por ejemplo, la detección de cabalgamientos de gran importancia, que pueden estarme hablando de estructuras cabalgantes que me están ocultando repeticiones de secuencia, que pueden tener mineralizaciones, evidentemente, pues también me va a dar una información bastante útil. Es importante tener en cuenta que la información que me aporta la sísmica reflexión puede llegar a profundidades muy grandes, muchas veces muchísimo más allá del alcance de la investigación minera por un tema simplemente económico. Digamos, pensar en explotar una mina por debajo de mil metros de profundidad, pues salvo honrosas excepciones, es muy difícil plantearla. Entonces, la sísmica reflexión, por ello, es más dedicada a ayudarme a comprender la estructura de la zona donde yo estoy trabajando por esa implicación que puede tener en la presencia de yacimientos minerales, que en sí misma como una herramienta de localización de un yacimiento. Y bueno, dicho esto, pues, ¿cuál es el objetivo final de las campañas estratégicas? Pues el conseguir integrar todos los datos y con ello sacar los objetivos para trabajar después a la escala táctica. Como vimos en la etapa preliminar, en el diagrama de flujo, un montón de información, nuevamente generada e integrada en un SIG, me ayuda a tomar decisiones de cómo trabajar la zona y jerarquizarla, dando prioridades para realizar la exploración estratégica. La exploración estratégica, sobre todo, voy a hacer la geoquímica, la campaña geoquímica y la campaña geofísica. Esto lo voy a integrar de nuevo a toda mi base de datos y con esa base de datos voy a tomar decisiones de dónde voy a pasar a hacer reconocimientos ya detallados. Estos reconocimientos detallados son la exploración táctica. Ya van a ser sectores muy restringidos donde, con todo el conocimiento adquirido en las dos etapas precedentes, voy a elegir aquellas herramientas adecuadas para esos objetivos que voy a pretender. Aquí ya voy a ir a intentar localizar el yacimiento. ¿Dónde puede estar? O sea, hasta ahora lo que he hecho ha sido en la etapa preliminar, digamos, el valorar el potencial y con ello estimar qué hacer para detectar lo que parece que puedo detectar ahí. Con la exploración estratégica ya he detectado objetivos concretos y ahora en la exploración táctica lo que voy a intentar es poner en evidencia que esos objetivos pueden ser un yacimiento. de la exploración estratégica. Gracias. Gracias.